Ya comenzó la Neta Noticias con Noel Alvarado. Con 29 votos a favor, solo uno en contra y la abstención de El Salvador, la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó esta mañana una resolución de condena enérgica a la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador. El sector empresarial llamó a los tres candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a evitar la polarización y a asumir un compromiso por la paz del proceso electoral y el respeto a los resultados de la voluntad ciudadana que emane de las urnas. El agua contaminada que le llega a los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez viene del Pozo Alfonso Trece, ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón. El actual proceso electoral han sido asesinados treinta y seis políticos, asegura la organización Causa en Común. Luego de que un servidor público del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otro hombre fueran asesinados a balazos a bordo de un vehículo, en los momentos en que se encontraban en la Alcaldía Xochimilco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se está brindando protección a los magistrados. Otro presunto integrante del grupo criminal La Unión Tepito, cuyo centro de operaciones en la colonia Morelos, fue detenido por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se trata de Cristian Alejandro, de cuarenta y tres años de edad. Muy buenas tardes, bienvenido a la Neta Noticias por Acústica Radio de este diez de abril del dos mil veinticuatro, y en los próximos treinta minutos, les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el cincuenta y cinco noventa treinta y cincuenta y tres cero cero. También le doy dos números de WhatsApp, el cincuenta y cinco ochenta y uno cero uno veintiocho sesenta y uno y el cincuenta y cinco sesenta y uno noventa y ocho ochenta y ocho veinti uno. Recuerde que estamos en vivo en la Neta Noticias por el once cincuenta de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El agua contaminada que llega a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez viene del pozo Alfonso trece, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, confirmó este miércoles que el pozo quedó bajo resguardo de las autoridades. El gobierno local tardó diez días en encontrar este origen. Desde la noche de ayer, personal del sistema de aguas de la Ciudad de México de Petróleos Mexicanos y la Guardia Nacional acudieron al pozo ubicado en el parque del mismo nombre, ubicado a tres kilómetros de distancia de la colonia del Valle, una de las afectadas por el agua con mal olor y sabor. Los vecinos aledaños al parque alertaron a las autoridades por el olor de hidrocarburo en el pozo de agua ubicado en el Jardín Alfonso trece, en la colonia Álamos. Autoridades investigan si se está relacionado con la contaminación del agua potable de la demarcación. Las quejas por el mal olor se hicieron virales desde el primero de abril. Ese día los vecinos confirmaron que no eran los únicos que percibieron el olor a gasolina e insecticida o grasa quemada. Un día después, personal especializado del Laboratorio Central de Control de Calidad del Agua del Sistema de Aguas de la Ciudad de México inspeccionó el agua de la alcaldía. Cinco pozos, sin detallar cuáles y aunque de distribución, concluyó que era de buena calidad, apta para el uso y consumo humano. Para el 6 de abril, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México descartó que el agua de la alcaldía estaba contaminada con hidrocarburo y un día más tarde, las autoridades localizaron en el poniente de la alcaldía el punto de origen del mal estado del agua. El 8 de abril, Martí Batres Guadarrama confirmó la presencia en el agua de una sustancia perteneciente a la familia de lubricantes, aceites e insistió que no era hidrocarburo. En tanto, autoridades de la alcaldía Álvaro Oregón informaron que el contaminante del pozo Alfonso 313 se trata de un aceite o lubricante, sin embargo, aún no se ha identificado cómo es que llegó al pozo y qué, qué empresa pertenece a esa sustancia. Mariana Rodríguez, actual titular de la alcaldía Álvaro Oregón explicó esta mañana que Miriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, le informó que el pozo ya fue cerrado y los trabajos de limpieza se llevan a cabo. Estima que en dos semanas más podría estar limpio y reanudar el servicio de agua potable. Y como medida de presión, un nuevo bloqueo en la avenida de los insurgentes sur al cruce con la avenida Xola se lleva a cabo vecinos de la alcaldía Benito Juárez, quienes exigen agua limpia en la demarcación, ya que desde hace semanas llega contaminada y ha provocado daños a la salud. Las carpas color azul y bancos fueron instalados por segundo día consecutivo por los vecinos que portan cartulinas, donde demandan una reunión con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y del sistema de aguas capitalina que les permita devolver el problema y contar con agua potable en viviendas y negocios. El bloqueo se lleva a cabo sobre la avenida insurgente sur al cruce con la avenida Xola, en ambos sentidos lo que está provocando afectaciones en el servicio del metrobús en la línea 1, así como a los automovilistas. Con 29 votos a favor, solo uno en contra y la abstención de El Salvador, la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó esta mañana una resolución de condena enérgica a la instrucción en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra en la de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. El documento impulsado por Colombia y Bolivia recibió el apoyo mayoritario dentro del Consejo Permanente, reunido por segundo día en Washington, el único país en votar en contra fue el mismo Ecuador, representado por el vice canciller encargado Alejandro Dávalos. Además, El Salvador se abstuvo y la representación de México estuvo ausente, al igual que Venezuela, que en el 2017 había solicitado la salida del bloque regional. La resolución resuelve condenar enérgicamente la instrucción en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. En el actual proceso electoral han sido asesinados 36 políticos, asegura la organización Causa en Común. En su reporte detalló que llevan un monitoreo de los actores políticos relevantes asesinados durante el proceso electoral actual en nuestro país, por lo que precisó que desde junio del 2023 hasta el 9 de abril del 2024, van 24 aspirantes y candidatos a puestos de representación popular asesinados, así como 12 funcionarios o actores de partidos políticos asesinados, lo cual da el anterior resultado en lo que va del actual proceso electoral. Luego de que un servidor público del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otro hombre fueron asesinados a balazos a bordo de un vehículo, en los momentos en que se encontraban en la alcaldía Xochimilco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya está brindando protección a los magistrados que solicitaron medidas cautelares. Fue la madrugada del pasado 8 de abril de este año, cuando José Daniel e Irving Joel, de 32 y 33 años de edad respectivamente, murieron a su llegada al hospital luego de ser baleados por un par de sujetos a bordo de una motocicleta. Las investigaciones señalan que estos dos y otro amigo se encontraban a bordo de un vehículo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando fueron atacados a balazos por sicarios en motocicleta, quienes luego de ello se dieron a la fuga. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con información de la motocicleta en la que escaparon los asesinos y se investigan los motivos por los que fueron atacados a balazos, entre ellos el servidor público del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Legisladores del Congreso de la Ciudad de México se pronunciaron por proteger a menores de delitos cibernéticos, pero vamos con Andrea Alvarado con la información completa. Buenas tardes Noel, te saludo a ti y a los reescuchas de la neta noticias por Acústica Radio. Para informar que ante el hecho de que al menos el 22 por ciento de los menores de edad han sido víctimas de ciberviolencia, delito que ha tenido un notorio incremento, la presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México, Bolimnia Romana Sierra Bárcena logró que los representantes populares de las diez fracciones y asociaciones parlamentarias de ese órgano deliberativo hicieran un exhorto a autoridades capitalinas a aumentar la seguridad en bien de ese sector poblacional para que no caigan en las garras de la delincuencia organizada, que también se dedica al ciberacoso. La también vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en el poder legislativo local consiguió se hiciera un exhorto a las secretarías de seguridad ciudadana y de educación, ciencia y tecnología e innovación del gobierno de la metrópoli para que aumenten la seguridad de niñas y niños en el uso de internet, redes sociales, videojuegos y plataformas digitales, tanto para prevenir el ciberacoso como la ciberviolencia por medio de las tecnologías digitales. Mediante un punto de acuerdo aprobado por la mayoría de los congresistas aclaró que la solicitud se debe a que la violencia digital o ciberviolencia se ha incrementado, no solo en la Ciudad de México y en el país, sino en todo el mundo. Además, alertó que este tipo de conductas dañan la autoestima de los menores, provocan depresión y muchos otros problemas de salud mental que, en consecuencia, afectan el desarrollo de su personalidad. Señaló que el punto de acuerdo tiene origen en el Parlamento de la Niñez 2023, efectuado el pasado 10 de agosto y deriva de una de las preocupaciones más sentidas de algunos de los 33 diputados infantiles, de los cuales cinco abordaron su preocupación sobre el tema de seguridad en internet, redes sociales, mensajería instantánea, videojuegos y plataformas virtuales. Plantearon la urgencia de informar riesgos e implementar acciones para proteger a las niñas y los niños. Hasta aquí la información. Gracias Andrea Alvarado y mire, también le doy a conocer que otro presunto integrante del grupo criminal La Unión Tepito, cuyo centro de operaciones es en la colonia Morelos, fue detenido por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se trata de Cristian Alejandro, de 43 años de edad, el cual quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. El imputado fue detenido en la calle 2 de abril en el centro histórico de la capital del país y se le relaciona con el grupo delictivo La Unión Tepito, dedicado a la venta de drogas y extorsión en la zona centro, además de que cuenta con un ingreso al sistema penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud. A la hora de su captura se le aseguraron 90 dosis de polvo blanco con las características propias de la cocaína, 40 dosis de vegetal verde con las características de la marihuana y dinero en efectivo. Policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial del Gobierno de la Ciudad de México continúan con las pesquisas a fin de localizar y detener a otros miembros del grupo criminal La Unión Tepito. Por estar involucrado en el homicidio de una persona, Ricardo Antonio, alias el Conejito, fue detenido en el municipio de Nezahualcóyos, en el Estado de México. Elementos de la Coordinación Regional de la Policía de Investigación de Nesa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en colaboración con la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, cumplimentaron la orden de aprehensión. Las diligencias mostraron que el 17 de julio del 2020, el Conejito y dos hombres más ingerían bebidas alcohólicas en la calle de Isidro Favela, en la colonia San Lorenzo, esto en el municipio de Chimalhuacán. Al sitio llegaron los hermanos Leonardo y Luis. A bordo de un vehículo, el primero comienza a discutir con el imputado, quien se mete a su casa, regresó con un arma de fuego y le habría disparado en varias ocasiones. Su captura a Ricardo Antonio con estricto apego a la ley y al uso de la fuerza con pleno respeto a los derechos humanos. Después fue trasladado al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Nesa a Bordo, donde se le iniciará su proceso legal. Y mire, también le doy a conocer que un juez de control del Estado de México vinculó a proceso a Fofo Márquez, quien se identifica así en las redes sociales. Y es que, después de una audiencia, el juez de control determinó vincular a proceso por el delito de tentativa de feminicidio. Esto luego de que se diera a conocer un video en el que se ve al influencer golpear a una mujer. Y ahora la víctima compartió sus primeras reacciones tras la resolución de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Hace unos días, las redes sociales hicieron viral el momento en que el polémico creador del contenido golpea y patea a una mujer como por un presunto problema de tránsito. Los hechos ocurrieron de acuerdo con la información preliminar el pasado 22 de febrero en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Y en otros extremos, el sector empresarial llamó a los tres candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a evitar la polarización y asumir un compromiso por la paz del proceso electoral y el respeto de los resultados de la voluntad ciudadana que emane, dice, de las urnas. En el marco del foro Diálogo Ciudadanos, el presidente de la Coparmex Ciudad de México informó que el organismo empresarial hizo llegar a cada uno de los candidatos sus propuestas en 15 temas prioritarios, como son el agua, seguridad, educación, empleo, jóvenes y emprendedurismo, gobierno electrónico, medio ambiente y tecnologías limpias, modalidad y transporte, protección civil, turismo, vivienda, inteligencia artificial, conectividad y salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno presentará mañana jueves una denuncia internacional en contra de Ecuador por la irrupción de su policía en la Embajada Mexicana en Quito para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente. López Obrador pidió proyectar un video de la conversación que tuvo ayer martes con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, en el que se solidariza con México por la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de Quito. Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó en su mañanera a sus socios comerciales de Estados Unidos y Canadá su ambigüedad al no condenar la entrada de la Embajada Mexicana en Quito. Primero vamos con el compañero Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal auditorio de La Neta Noticias? Pues en el Estado de México, maestro Noel Alvarado, quien además te saluda a ti a todo el auditorio de Acústica Radio en todo el país, se está realizando ya la iniciativa de ley de movilidad justamente para apoyar a personas con discapacidad. O sea, esta accesibilidad será en unidades del transporte público para personas discapacitadas con una infraestructura urbana de movilidad, acorde a sus necesidades, capacitación para operadores y que realmente otorguen un servicio digno, que pues lo dudamos, ¿no? Con todo lo que hay en el Estado de México. Y de esta calidad de mexiquenses con discapacidad, tanto motriz, visual, auditiva, además de semáforos sonoros, fueron algunas de las propuestas planteadas durante la consulta para la construcción de la nueva ley de movilidad y seguridad vial del Estado de México, que se registró en la Cámara de Diputados en el Estado de México y fue coordinada por el legislador Nazario Gutiérrez Martínez, quien es presidente precisamente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Al proceso de consulta no solo asistieron mexiquenses con capacidades diferentes de distintas regiones de la entidad que todos los días se enfrentan el calvario y un gran sin número de obstáculos para poder ejercer su movilidad, sino también representantes de organizaciones no gubernamentales especializadas en impulsar mejoras para dicho sector de la población, junto con diputados de los partidos políticos de diferentes fracciones, así como Daniel Cibaja Martínez, titular de la Secretaría de Movilidad. El legislador Nazario Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Morena, se comprometió a incluir en el proyecto de ley las ideas y propuestas planteadas y que ojalá se lleve a cabo. Mientras tanto, en el Estado de México sigue siendo un verdadero problema el transporte público. Muy buenas tardes. También le informo que en Ecatepec, un municipio con más electores que varios estados de la República, Morena se encamina hacia una ruptura que pondría en riesgo el resultado de las elecciones del próximo 2 de junio. La mañana de este miércoles, la dirigencia nacional del partido reunió a los aspirantes a la candidatura a la alcaldía para dar a conocer los resultados de una encuesta que fue duramente descalificada por la falta de claridad y equidad. En la reunión, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, perdió el control de un proceso en el que dejó crecer un escenario de confrontación entre los contendientes y ahora podría convertirse en una fractura de grandes dimensiones para el partido. El dirigente morenista se había comprometido con los aspirantes registrados a realizar tres encuestas y una espejo a propuesta de los participantes para darle certeza y transparencia al proceso interno como ocurrió en la selección de candidatos a las gubernaturas. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió y hoy dio a conocer los resultados de una encuesta parcial que favoreció a uno de los grupos políticos dominantes al interior del partido oficialista. Contendientes calificaron el escenario como una maniobra inaceptable que mancha y descalifica la democracia interna del partido. Además, acusaron que se utilizó al partido para llevar a cabo una venganza política en contra de las nuevas corrientes que buscan convertirse en un contrapeso en las figuras que durante años han acaparado los espacios públicos y candidaturas del Estado de México. En las próximas horas serán determinantes para mantener la unidad de Morena o se confirme la primera gran fractura en el partido que puede repercutir en la presidencia de la República a través de Claudia Sheinbaum. Y más de elecciones, vamos con el comentario de Oscar Espitia. Saludos Noel, a ti y a los radioescuchas de Acústica Radio. Las campañas políticas ya están en pleno apogeo. A nivel federal, ya con un debate que sintonizamos el fin de semana pasado. En la Ciudad de México, igual, ya avanzadas. Y en donde la próxima semana se vivirán debates delegacionales y de la misma ciudad. Interesantes verlos. Y es que en el Estado de México todavía no hay definiciones totales de candidatos en las coaliciones y en las alianzas. Pero habrá algunas elecciones que serán significativamente relevantes por la cantidad de votos, por el producto interno que aportan al Estado y a nivel federal. Y porque son municipios en donde se ha vivido la alternancia política. Naucalpan y Tlalepantla. Además de que se les consideraba el corredor azul, hoy tienen dos casos significativos. En Naucalpan, un joven candidato se presentará en contra de una administradora ya con mucha experiencia, pero que no eso se pueda traducir en votos en la elección. La verdad es que en este municipio, calculado por el INEGI como el segundo en peor percepción de inseguridad, tendrá en sí mismo una lápida difícil de poder quitarse. Y esto le da la ventaja para Isaac Montoya. En Tlalepantla será una lucha de dos viejos conocidos en elecciones. Raciel Pérez Cruz por Morena y Marco Antonio Rodríguez Hurtado seguramente será el candidato por PRI-PAN-PRD. Las condiciones, a diferencia de otras elecciones, hoy juegan a favor del de Morena. En ambos casos, y en muchos más, los programas sociales que se identifican con el partido Movimiento Morena, así como el posicionamiento del líder máximo y de su candidata, van a jugar un papel sólido y, yo diría, determinante a la hora de votar. Sin duda, serán campañas muy cortas, pero muy, pero muy, pero muy intensas. En fin, mi estimado Noel, agradeciéndote siempre la oportunidad de platicar con tu auditorio, quedo a tus órdenes. Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Oscar Espitia. Y amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas por el 11.50 de AM. Y me continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo, Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.